¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos, amigas, amigues! ¿Cómo están? Hoy es mi primer día de clases después de tres semestres en línea, no lo puedo creer. Nunca he pisado mi facultad como alumna de Antropología y pues estoy bien emocionada. Yo creo que era algo que esperábamos, pero yo de verdad sentía muy lejano el día en que iba a tener alguna clase presencial y pues son las 7, 7 de la mañana. Yo entro a las 9 de la mañana. Me desperté desde las 6 porque de repente me pasa de que me da insomnio en la madrugada y me levanto dos horas y luego me vuelvo a dormir y así. Pero está bien para que no se me haga tarde. Ya hice como una hora de lectura porque pues obviamente no puedo ir a mi primer día de clases sin leer los textos que dejaron porque entonces estaría ahora sí que un poco confundida en clase y sin saber de qué hablan. Así que ya me puse al tanto. Y pues ahorita me voy a meter a bañar. Yo creo que tiene meses, yo creo que estos dos años de pandemia, que no me meto a bañar tan temprano porque en clases en línea, ¿quién se baña temprano? Al menos yo no. Así que pues ya me voy a meter a bañar. Y disculpen las fachotas, mis lagañas y todo porque me acabo de despertar. No me he arreglado. Luego mi mamá ve mis videos y me dice ¡Miribu, pásate un peine por la cabeza! Y es que me da flojera pues. Ya ahorita me voy a arreglar bien. Ahorita yo ya me cambié, ya me voy a empezar a arreglar el cabello, a ponerme algo de maquillaje en la carita. Y pues miren, les voy a enseñar mi outfit pues básico. Tengo aquí pues una blusita, arriba me puse un top y un pantalón negro. Lo que me arreglo, siento que voy a poner el lector de una lectura en PDF porque pues eso me faltó y para ver si puedo aprender algo en lo que me arreglo. En este trabajo se presenta en primer lugar una breve revisión de algunos enfoques antropológicos practicados en México, antropología política, principalmente en América Latina. El segundo propósito de este es recordar el episodio referente a la censura en la cual fue objeto transboas en 1919 por parte de la americana Antrapaláerica, la suficiencia. Ay pues listo, ya me siento arreglada. La verdad no me gusta como maquillarme tanto, pero pues sí me gusta ponerme de querrimel, medio peinarme la ceja, o sea así. Entonces ya ahorita voy a empezar a hacer mi desayuno para llevarlo porque yo creo que ya se me está haciendo tarde. Entro a las 9 y son las 7.53, pero me hago como media hora de camino. Así que pues ya me voy a apurar. Pues la verdad es que no me hice algo súper guau. Me hice un sándwich de huevito que ahorita voy a poner en una de estas bolsitas. Y pensaba llevar fruta o alguna verdurita y así, pero ya me di cuenta que no tengo. Entonces ahorita de camino a ver si me compro algo o más tarde en la facultad. Este pues también me voy a poner agua porque sin agua yo no, nadie sobrevive. Entonces pues a llevar a usar nuestros botes de agua que yo tiene mucho tiempo que yo no uso. Pues porque nunca salgo de mi casita. La verdad se me está olvidando que se llevan libreta y esas cosas. Ay no amigos, es que yo ya no hago apuntes desde que empezamos con clases en línea. Se supone que esta es mi carpeta de apuntes que ahorita la voy a meter en la mochila. Pero realmente casi siempre si apunto lo hago en el celular o en la compu, pero casi no tomo apuntes. La verdad es como que, no sé, como que ya perdí ese hábito. Y pues por eso dije OMG, tengo que llevar una libreta. Bueno, una carpeta. Cambié de opinión y no me voy a llevar la carpeta. Me voy a llevar esta libretita que es muchísimo más práctica porque de verdad siento que hace mucho bulto para dos clases que voy a tener. Es chistoso porque justamente por aquí me agarró el sismo. Ya había parado de sonar la alerta sísmica, pero pues eso no quita que yo no lo había escuchado porque estaba de que con audífonos, pero pueden ver a toda la gente allá afuera de la facultad de Derecho y así. Afortunadamente pude entrar caminando a Ciudad Universitaria como a 10-15 minutos me queda la facultad de Derecho. Bueno, pero esperar el Pumabus es toda una travesía porque así como se puede tardar un minuto, se puede tardar hasta 20, depende de por dónde vaya y eso. Y pues sí me hice de que unos 5 minutos esperando el Pumabus, pero ahí vení. Y bueno, pues yo me bajé en la parada más cercana de mi facultad, pero aún así tengo que caminar de que unos 5-8 minutos para llegar a ella. Y pues está algo cansadito porque toda mi facultad está así como que en alto, tenemos que subir. Y pues bueno, aquí pueden ver, estoy llegando a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues después de caminar un ratito, llegué al edificio A, que es donde tenía clase. En Polacas hay murales muy bonitos por todos lados, estos son algunos de ellos. Yo estaba un poco perdida porque pues nunca había entrado a un salón de clases en ese edificio, ¿saben? Y pues bueno, me tocaba creo que en el segundo o tercer piso. Y bueno, después de tomar 4 horas de clases seguidas, nos fuimos de que a compartir el lunch, fuimos a la terraza para estar sentaditos, tranquilos. Y pues la verdad está muy bonita la terraza, yo creo que va a ser de mis lugares favoritos en la facultad. Pues ya salí de mis clases y ahorita vamos a ir a desayunar o algo. Ya estuvimos un rato cotorreando en la terraza, está súper bonito. Y pues ya nos vamos a ir a ver qué hacemos. O sea, a mí me parece que tengo... Ahí está la bandita de antropología y un sociólogo. Amigos, les cuento rápidamente. Yo ya no seguí grabando nada después de que nos fuimos a Metro SEU por privacidad a mis amigos y pues también a la mía. Y pues nos la pasamos bonito. De ahí fuimos a Copilco. Y bueno, básicamente ya extrañaba tener clases presenciales, estar con tus amigos. Se siente raro todavía, pero estoy feliz y estoy muy cómoda con la facultad que tengo y con los amigos que tengo. Y pues espero que les haya gustado este video. Y pues nos vemos en el próximo, amigos. Bye.